Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de One Piece Fighting Pad Bienvenidos a un vídeo que creo bastante importante hacer Y es que, como es algo que ya he comentado en varios vídeos y yo creo que es algo que, bueno, no escapa a lo que viene a ser la vista de absolutamente nadie El juego está en chino Y hay gente que está cayendo en cositas en las cuales no deberían caer Porque obviamente si el juego estuviese traducido al idioma que debería estar traducido, que es al inglés o mejor aún al español Pues este tipo de errores no ocurrirían, sin embargo, sé que hay mucha gente que ha caído ya, yo mismo, cuando lo he visto he dicho Ostras, que guapo Sin embargo, no, no regalan a Enel Para la gente que no sepa de lo que estoy hablando, con el cumpleaños de Luffy también entró un evento más en el cual tenemos que hacer unas cuantas misiones Y al terminar dichas misiones podemos elegir entre una de tres recompensas Este, bueno, este ventito está bastante bien, al fin y al cabo son recursos gratuitos Que, bueno, de nuevo, se agradecen Pero el problema es que si nos vamos a lo que son las recompensas de dicho evento Estaremos viendo que tenemos a elegir entre una carta de ultimate épica Uno de ultimate, no No, sí, ultimate Sí, una carta de ultimate épica, de las ultimates especiales Luego fragmentos de socio de la clase A, es decir, de la rareza A Y aparte, como estáis viendo por ahí, tenemos a Enel ¿Qué es lo que pasa? Mucha gente ha flipado Enel, Enel, increíble, madre mía, maravilloso No funciona así No te regalan a Enel No puedes conseguir a Enel Sin embargo, lo puedes alquilar Cuando completes esta misión, si es que eliges a Enel Vas a poder utilizar a este personaje durante tres días ¿Merece la pena esto? Pues obviamente no Yo en vuestro caso, lo que haría sería coger los recursos Que en este caso, pues bueno, serían los fragmentos o la ultimate Y ya estaría ¿Por qué? Pues porque por mucho que cojas a Enel durante tres días Es algo que te va a durar eso, tres días Mientras que si coges los otros recursos Por mucho que te sirva la ultimate para reciclarla O para subir otro tipo de ultimate O los fragmentos de personaje para subir personajes Pues ya os digo yo Que a la larga os va a rentar muchísimo más Porque son recursos que os van a quedar en vuestra cuenta Para ello, ¿qué tenemos que hacer? Muy pero muy sencillo Loggearnos durante un día Es decir, simplemente loggearnos un día Completar tres PVPS Esto realmente no sé a qué se refiere Creo que se refiere a completar misiones Pero básicamente De nuevo, como siempre Cuando cliquéis en vuestro propio emulador O vuestro propio teléfono Simplemente clicando os llevará Pero lo que pone directamente es Recibir recompensas de aventuras dos veces Yo con esto entiendo que se refiere a las misiones del barquito A las que mandas a Usopp Es decir, tú haces esto Recoges dos recompensas aquí Y ya estaría Ya habrías completado la misión Pero no tengo del todo claro que sea esto Sin embargo, pues bueno En el caso de que necesitéis Por cierto, ¿tengo que mejorar algo? No, aún no En el caso de que necesitéis saberlo Simplemente clicando os llevará donde tengáis que hacerlo No os compliquéis muchísimo la vida Y por último La última de las misiones Si no recuerdo mal Era hacer seis aventuras sin fin Que en este caso ¿Aventuras sin fin? Creo que sí Creo que eran aventuras sin fin Sí, correcto Aventuras sin fin Que para quien no lo sepa Es que ya sabéis que bueno Pues los nombres de los eventos Pues el de estar en Taka Taka No sabemos cuáles son en muchos casos Para quien no lo sepa Son estas de aquí Que algunas veces tenemos abiertas unas Algunas veces tenemos abiertas otras Y algunos días Como creo que son los domingos Tenemos abiertas absolutamente todas Estos eventos la verdad Que merece la pena hacerlos Porque aquí podemos farmear Las cartitas de nuestros personajes Pero bueno No lo vamos a dar muchísimas mal vueltas Simplemente eso Que lo sepáis gente No os regalan a Enel No os lo van a regalar No os volváis locos Porque básicamente vais a alquilar Un personaje que vais a utilizar Durante tres días Y luego lo vais a perder Así que por favor No seleccionéis la misión de Enel O sea la misión La esta de Enel En cuanto a elección Entre la Ultimate O los fragmentos Yo creo que me voy a quedar Con los fragmentos Porque la Ultimate Es demasiado aleatoria Al fin y al cabo Una Ultimate épica Tampoco es que sea Excesivamente rara Con lo cual yo voy a coger Los fragmentos Que es algo que a la larga Me va a servir para cualquiera De mis personajes Y ya estaría A ver si tenemos suerte Y en este caso Pues bueno Algún que otro fragmento interesante Como podría ser el de Zoro Como podría ser el de Luffy Y el resto de personajes A día de hoy No los utilizo De momento Pero bueno En el caso de que los quiera utilizar Pues ya podré ir subiendo Poquito a poco Sus rarezas De hecho no sé si Zoro Ha tenido suficientes fragmentos No Es que ya Zoro Subirlo a 5 estrellas Ya es de 10 en 10 Es bastante complicado Empezar a sacar ya Las estrellas De los personajes Que tengamos a 4 estrellas Pero bueno Nada más gente Espero que os haya gustado El vídeo Si ha sido así Por favor Dale un pedazo de like Ya sabéis Intento traeros la información Lo más rápido posible Espero que la gente Haya caído lo menos posible En este pequeño engaño Que no es ningún engaño Sino que obviamente Pues bueno Tú ves ahí a Enel Y dices Oh oh Enel Enel No Es un alquiler De Enel Lo vas a poder utilizar Durante 3 días Así que no merece la pena Ni muchísimo menos Nada más Espero que te haya gustado Muchísimo este vídeo Si ha sido así Por favor Dale un pedazo de like Y lo siento O de nada Por el spam de vídeos De hoy Porque ha habido Un montón de contenido Estoy prácticamente seguro De que habéis tenido Al menos 4 vídeos De Fighting Path Y 2 de Nanatsu Así que Disfrutadlos O odiadme Por petaros la fin Os quiero un montón Muchas gracias Por seguir viendo Los videitos Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!